De una manera diferente, pero en grande, como ellas se merecen, es como Acción Nacional celebró ayer jueves por adelantado a las madres. Y es que con motivo de este 10 de mayo, el partido, a través de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, llevó a cabo unas jornadas comunitarias especiales a las que se dieron cita cientos de mamás. Encabezadas por el presidente del Comité Directivo Estatal, Juan Valencia Durazo, y la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, Clementina Elías, y teniendo como sede varias colonias de la ciudad, las jornadas del Día de las Madres ofrecieron a las asistentes distintos servicios gratuitos como medicina general, ginecología, corte de pelo, además de regalos, pastel, refrescos, flores y música durante todo el evento.